Esta es la canción en Náhuatl, que la voy a cantar llamando a la mamá de Manuel, pero vamos a llamar a todas nuestras mamás para quienes ya se fueron. Llamemos a nuestras mamás, hazlo un lugarcito porque ellas van a venir a sentarse entre nosotros. Dice en Náhuatl, ¿Dónde estás, mi corazoncito? Dime por qué te has ido. Yo solo deseo que me escuches. Ven aquí, hace tarde conmigo. Yo te amo tanto, perdón, yo me equivoqué. Dice, Yo te amo tanto, tanto como a la madre de Dios. Te guatino Xochic. Tú eres, tú eres mi flor. Te guatino Yorló. Tú eres mi corazón. Te guatino Iluícac. Tú eres, tú eres mi cielo. Te guatino Nancy. Tú eres mi madre, Tú eres mi madre. ¡Gracias! Gracias.